Dicen que tú no me quieres Quiero escuchar lo de ti Sí, tienes otros quereres Quiero saberlo por ti Cuenta que en tu cara morena Tiemblan otros besos de amor Nada me importa la vida sabiéndote ajena Diles que mienten que nunca tendrás otro amor Deja que mis labios te nombren Que no, como se nombra Dios Dime que sí, que un beso de cielo tendré Y si tú me lo pides, mi cielo, mi vida también te daré Dime que sí, que un beso de cielo tendré Y si tú me lo pides, mi cielo, mi vida también te daré Y si tú me lo pides, mi vida también te daré Y si tú me lo pides, mi madre también te daré Quiero escuchar lo de ti, sí, tienes otros quereres, quiero saberlo por ti. Cuéntame que tu cara mojera, tiembla otros besos de amor. No me importa la vida sabiéndote ajena, jubiles que mienten que nunca tendrás otro amor. Deja que mis labios te nombré, quedó como se nombró en adiós. Dime que sí, que un verso de cielo tendré, y si tú me lo pides, mi sien y mi vida también te daré. Dime que sí, que un verso de cielo tendré, y si tú me lo pides, mi sien y mi vida también te daré. Dime que sí, que un verso de cielo tendré. ¡Gracias!